Días atrás, cuatro funcionarios del municipio del Cantón Sucúa, con nombramiento definitivo, fueron desvinculados de la institución dentro del proceso de reestructuración. Los funcionarios desvinculados han presentado una acción de protección porque consideran que han sido vulnerados sus derechos laborales. Incluso cuentan con un abogado que es magíster en Derecho Laboral que los está defendiendo. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Sucúa contrató oportunamente un proceso de consultoría con la finalidad de realizar un análisis de todos y cada uno de los puestos que se encontraban planificados en las partidas presupuestarias del GAT municipal. La gran mayoría de los puestos fueron reclasificados y se aplicó sobre cada uno de ellos el cambio de denominación conforme lo determina el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Sin embargo, a cuatro funcionarios municipales, sin una motivación adecuada y pese a que sus puestos también sufrieron el mismo efecto que sus demás compañeros o servidores públicos de carrera, no se les aplicó en beneficio de ellos el cambio de denominación y se justificó oportunamente por parte de la Unidad de Talento Humano la presunta existencia de una supresión de puesto y supresión de la partida presupuestaria. Lo extraño de todo el proceso es que al día siguiente en que fueron cesados en sus funciones personal con contratos ocasionales pasó a ocupar el puesto con el cambio de denominación perjudicándoles a ellos de su derecho al trabajo o en su derecho al trabajo. Es por esta razón que, respetando siempre el criterio y la tesis del GAD municipal, desde la perspectiva de los funcionarios públicos que fueron cesados en sus funciones, se ha presentado una acción de protección o varias acciones de protección para que se restituyan sus derechos y en efecto se disponga por parte de un juez constitucional la reincorporación a sus puestos de trabajo porque no existe por la jefatura de talento humano o por la unidad de talento humano la argumentación, la motivación y la aplicación de la norma que corresponde a la supresión de partidas. En consecuencia, estos actos administrativos no tendrían efecto alguno. Ya se han dado dos audiencias judiciales sobre este caso, explicó el abogado. Se han calificado ya todas y cada una de las acciones de protección por los jueces constitucionales del Cantón Sucúa. Confiamos en la objetividad y en la imparcialidad de cada uno de los jueces. Confiamos en la justicia. Hemos pasado ya dos audiencias de protección el día viernes y el día de hoy de dos funcionarios que tuvieron en su momento la notificación del cese de sus funciones y tenemos planificado el día de mañana y el día jueves cumplir ya con las dos últimas acciones de protección. Esperamos, como reitero, que en aplicación de los principios constitucionales y en la defensa de los derechos humanos sean los jueces constitucionales quienes valorando toda la prueba que ha sido presentada logren en su momento determinar lo que es justo para los servidores públicos y restituir a sus derechos disponiendo como corresponde la restitución a sus cargos. Los afectados por la desvinculación laboral son los ciudadanos Merchan Luis Miguel, Villavicencio Franklin, Bustamante Osvaldo y Vicuña Claudia. Son cuatro funcionarios públicos que ingresaron al servicio público por concurso de méritos de oposición. Tuvieron un nombramiento definitivo. Accedieron a la carrera del servicio público con estabilidad y el cese de sus funciones únicamente podría concluir cumpliendo el debido proceso. En este caso, la tesis de los funcionarios públicos que tiene una base jurídica justifica que en efecto el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Sucúa no cumplió con el principio de motivación, no respetó la seguridad jurídica y afectó el derecho al trabajo porque al existir un cambio de denominación en los cargos que venían ocupando y no haber aplicado este cambio de denominación para mantenerles en su puesto y en su lugar cesarles en sus funciones, ello constituye en la práctica, sin duda, una vulneración de sus derechos constitucionales y es esta la razón por la cual se han iniciado los procesos de acciones de protección y agotaremos todas las instancias horizontales y verticales y de ser necesarias las contencioso-administrativas para que tales derechos sean restituidos y se garantice su estabilidad que en este tiempo de la emergencia sanitaria, en este tiempo de crisis, no afecta únicamente al servidor público, afecta también a sus familias porque cuando les notifican con el cese de sus funciones pierden la posibilidad de tener una remuneración, pierden su trabajo y no es loable que en un estado de derechos y justicia este tipo de acciones administrativas terminen por afectar los derechos humanos. No estamos en contra, y en esto quiero esclarecer, no estamos en contra de la competencia que tiene el GAD municipal de poder reorganizar y replanificar la estructura de la gestión del talento humano. Lo que únicamente hemos solicitado es que esa reestructuración se lo haga basado en principios constitucionales, basados en norma expresa como el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público y respetando siempre el debido proceso, que es la única garantía que subyace para beneficio del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, nacionales y lógicamente reconocida en convenios internacionales. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.